Con la mano en el pecho, muro su valentía, reclamando la patria con tanta gallantía ya fuera con un sabre o con una poesía, dando su propia vida junto a lo que no tenía Y en medio de la tinieblad, Juan Pablo encendió su luz Como una antorcha en la noche, siguió su ejemplo la juventud Y ahora, doscientos años, tan sencillo que se ve No saben cuánto de espada, cuánto de sangre y cuánto de fe Y alumbró con sus ideas, los sueños de una nación Llamarnos patria y ser libres, que era su soberana pasión ¡Gracias! ¡Gracias!